¡Suscríbete! Supe que no iba a dejarte ir Me miraste sin pensar Te volviste tan especial De mis sueños te escapaste Tan perfecta como nadie Sentir que esta vez fue tan real Y de repente fue suficiente un beso para amar Quiero tenerte siempre a mi lado y juntos caminar Oh, sé que en nuestra historia nunca habrá un final No hay nada más Solo tú y yo Voy a buscar Un cielo parados Para escapar Para escuchar tu voz Me miraste sin pensar Te volviste tan especial De mis sueños te escapaste Tan perfecta como nadie Sentir que esta vez fue tan real Y de repente fue suficiente un beso para amar Quiero tenerte siempre a mi lado y juntos caminar Oh, sé que en nuestra historia nunca habrá un final No hay nada más Nada más Tuve un universo Siempre te pienso No hay nada más No hay nada más No hay nada más Contigo quiero estar Y de repente fue suficiente un beso para amar Quiero tenerte siempre a mi lado y juntos caminar No hay nada más Sé que en nuestra historia nunca habrá un final No hay nada más Nada más No hay nada más En nuestra historia nunca habrá un final, no hay nada más Solo tú y yo ¡Gracias!